Bien, estamos de regreso en nuestro programa. Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado que han querido entender algo en inglés y no han podido. De repente quieren hacer un negocio de exportación y está en inglés y tienen que recurrir a otras personas. Pues esto ya se acabó. Pues aquí en Chiclayo ha llegado una forma muy moderna, una metodología bastante interesante para que ustedes en solo 10 meses puedan aprender inglés rápidamente, de una manera distinta a como lo hacen las otras academias. Y además, adecuado al horario que ustedes desean. Seven International es la oportunidad que ustedes tienen para conocer inglés de la mejor manera. Presten mucha atención. Hace cinco años llegaron al Perú y hace tres están en nuestra ciudad de la amistad, Chiclayo, presentándonos una nueva forma de ver el aprendizaje de idioma inglés. Seven International viene siendo uno de los institutos de inglés con gran acogida por estudiantes y profesionales de la región. Con su nueva metodología apuntan a hacer realidad nuestro sueño de hablar y escribir el idioma extranjero a la perfección. Esta es una metodología moderna de nueva generación, no tenemos nada que ver con los cursos tradicionales donde vas y te enseñan gramática primero y realmente nunca hablas inglés. No, aquí aprendes inglés como hablar la lengua materna, como hablar el español. Primero te enseñan a hablar, después te enseñan a leer y escribir y te van corrigiendo la parte gramatical. Esa es la manera correcta de aprender un idioma para que llegues a un pensamiento directo en inglés y no tengas ningún inconveniente y puedas hablar en inglés. Aquí no existen edades ni excusas para que uno pueda tomar la decisión de empezar a estudiar quizás un segundo idioma. Desde un estudiante de secundaria hasta un profesional de la medicina pueden acceder a este curso. Sí, Carly, realmente este programa está diseñado para ejecutivos, empresarios, profesionales, estudiantes, universitarios o un chico a partir de los 15 años que necesite realmente aprender bien el idioma inglés. ¿Por qué tenemos tanto profesional? Porque los horarios son rotativos, son cambiantes, o sea, la persona programa de acuerdo a sus actividades en la semana, no son horarios rígidos donde tú pierdes. Pero vayámonos a los testimonios, aquellas personas que en corto tiempo ya están saboreando la satisfacción de manejar el idioma inglés. Luciana, ¿qué te parece si le dices a Claudia para que mande un mensaje a todas aquellas personas que están a punto de estudiar inglés y no saben dónde? Pues que SEVEN es una buena opción. Bueno, Claudia, ¿puedes darles un mensaje para que las personas les ayuden por qué pueden estudiar aquí en SEVEN Internacional? Bueno, recomiendo SEVEN porque es el mejor lugar para aprender inglés. Tenemos que elegir el horario, los clubes y los viajes de campo son los mejores. Podemos aprender mucho inglés en un corto tiempo. Es lo mejor y lo recomiendo. Bien, ella nos cuenta que recomienda el programa ya que tenemos una metodología diferente, sobre todo por los horarios, porque no es un horario establecido, sino ustedes, los usuarios, pueden elegir sus horarios y lo pueden hacer en un corto tiempo en el proceso de aprender inglés. El aprendizaje aquí se caracteriza por ser individual. En tan solo 10 meses, SEVEN Internacional te garantiza la aplicación de la lengua extranjera en tu vida diaria. En SEVEN aprendes el inglés, no lo estudias, que hay una gran diferencia. En tan solo 10 meses, garantizado, porque te lo garantizamos por escrito. Tú hablas, lees, escribes, pero sobre todo vas a pensar directamente en el idioma inglés. Porque realmente para que una persona hable en inglés, necesita pensar en inglés. Son 10 meses únicamente. ¿Qué opinión les han recibido de repente de los usuarios que están aquí estudiando, ya sean estudiantes, profesional? Bueno, la opinión súper buena. Imagínate que nosotros trabajamos con una publicidad voz a voz. Entonces, ellos se van contentos y realmente nos traen bastantes usuarios, porque cumplimos esa promesa básica de que la gente hable inglés y piense en inglés, que es lo importante. Mira, son personas, son peruanos. Son peruanos los advisors, son peruanos, pero tienen varias características. Primero, pues tienen que haber pasado mínimo una prueba internacional para poder enseñar en SEVEN. Segundo, deben ser pedagogos, porque cualquier persona no puede enseñar el idioma. Hablan muy bien el idioma inglés y lo más importante, te tienen la paciencia para poderte corregir. SEVEN International celebró el sábado 23 de julio su segunda graduación con más de 50 profesionales, entre médicos, ingenieros y estudiantes universitarios, hablando un inglés muy fluido. Pero en el caso de SEVEN fueron todas experiencias muy bonitas, aprendimos en general todos los que tuvimos en SEVEN, experiencias de unos de otros, hicimos amigos y de paso aprendimos inglés de una forma fácil y sencilla. La parte buena de su metodología es que ellos te enseñan con cosas que normalmente no ves en otros institutos. Vas al otro instituto y estás en la clase una hora al día y escribes gramática, un poco de oraciones y todo, pero no tienes la necesidad de hablar con nadie. Entonces, no te ves en el apuro, por decirlo así, de aprender a conversar, a comunicarte. Entonces, la parte que a mí me gustó de este instituto es que desde el inicio todo el mundo te habla en inglés, o sea, desde cero, cuando recién te estás matriculando, te empiezan a hablar en inglés para que tú tengas esa necesidad de comunicarte y así se aprende muy rápido, aparte de los clubs y eso. Tenemos unos cupos súper especiales, esperamos que comiencen realmente a llamar desde ya a los siguientes números, 97-68-11-058, que es un RPM, o al 97-83-94-204. Son los números donde usted puede ya llamar y realmente va a tener un cupo súper especial. Son los números donde usted puede ya llamar y realmente va a tener un cupo súper especial.